Doctor, ¿usted cree que ella despertará pronto? En estos casos, nunca, nunca se sabe. Podrían pasar días, semanas, o incluso, tal vez no despertar nunca. Buenas tardes, tú debes ser Silvia, ¿verdad? Te estaba esperando. Sí, lamento retraso. Es que... No te preocupes, ve a cambiarte. Empiezas ya. Pues no sé, Silvia, yo creo que desde que empezaste en el restaurante y yo ya, a día de hoy, no sé llevarla sin ti. Exageras. No, no exagero. Pero siento que me estoy enamorando de ti. No, no exageras. Doctora, por favor, dígame que todo está bien. Esta vez solo ha sido un susto, pero la próxima vez, tenga mucho cuidado con estos accidentes caseros. Sí, vale, no hay problema, no recogemos. No te preocupes. Sí, sí, sí. Vale, a las 10 estamos ahí. No te preocupes. Bueno, chao. Hay que recoger a la de ahí antes de la 10. Cariño, hueles otra vez a alcohol. ¿Tú crees que podemos recoger a la de ahí en estas condiciones? Que yo estoy borracho. ¿Tú has visto tus pintas? Que a ver si es una golfa. Esa que llegues a casa que te vas a enterar. No te preocupes. Esto fue tu culpa, Silvia. Esto fue tu culpa, Silvia. Perdimos a Day por ti, Silvia. Perdimos a Day por ti, Silvia. Estaba ahí, estaba vivo. ¿Qué vivo? ¿Qué vivo está? No te doy cuenta. No viste el accidente. ¿Qué quieres tú? No, loca, que lo que estás es loca, perdida. ¡Loca! Por favor, dígame, no. ¡Zorra! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes. ¿Estaba Carlos? Carlos ya no trabaja aquí, cielo. Vive con su nueva novia en Murcia. Si quieres, déjame el paquete a mí, que soy la nueva encargada. ¿Bolicia? Soy la encargada del recedero. Acabamos de encontrar restos humanos entre las bolsas de la basura. Considerando los informes presentados por los peritos, condenó a la acusada a cumplir cuatro años de internamiento en un centro psiquiátrico. Mi hijo está vivo. Yo no estoy loca. Yo no estoy loca. Mi hijo está vivo. ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡Yo no estoy loca! ¡Oye! ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡Mi hijo está vivo! ¡No estoy loca! 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 ¡Está vivo! ¡Él está vivo! ¡Está 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 vivo! ¡ Doctor, doctor, corra, la paciente ha despertado. Doctor, doctor, corra, la paciente ha despertado.